El alcalde distrital en rueda de prensa dialogó sobre el balance de seguridad en Barranca Bermeja, expresó su satisfacción al ver la disposición por parte de los entes encargados con el fin de minimizar la delincuencia e inseguridad del puerto petrolero. La conexión que ha existido entre las diferentes fuerzas de policía, militares, la armada, la fiscalía y la alcaldía, creo que ese lazo ha sido ya muy fuerte que se ha tejido entre nosotros, pero además la conexión con la comunidad, donde ya en las caminatas que se están haciendo, en la generación de información y todo esto ha conllevado a que tengamos hoy mejores resultados, resultados que conllevan a que tengamos mayor tranquilidad, mayor convivencia de seguridad, tanto en el río Magdalena, en los barrios de Barranca Bermeja, en los corregimientos, en los diferentes escenarios, estamos viendo como los resultados son positivos y vienen creciendo más y más y más. De igual manera el primer mandatario recalcó que aún no se logra en su totalidad acabar con la inseguridad, sin embargo trabajando unidos en bienestar de la ciudad se ha logrado cambios positivos en toda una comunidad. No todo se ha resuelto, por supuesto, hay muchos temas todavía para profundizar, pero estamos dándonos cuenta que trabajando unidos generamos mejores resultados. Solamente con lo que se ha hecho en los últimos 45 días se han cumplido todas las metas que se han planteado para todo un año de trabajo. Obviamente no nos vamos a quedar quietos, aquí hay un trabajo profundo, sabemos que el microtráfico ha tomado acción importante en la ciudad, en nuestros jóvenes, en las familias, y hoy contamos realmente con unas fuerzas que están dando de qué hablar de manera positiva, miremos todo lo que hizo la SIGIN de sus investigaciones. Asimismo el coronel Gustavo Adolfo Martínez habló sobre el compromiso y responsabilidad que tienen con la ciudad con el fin de crear seguridad y confianza en el puerto petrolero. Hemos articulado con nuestras fuerzas militares, con las diferentes administraciones, autoridades y los resultados son muy puntuales. Esperamos continuar con este trabajo coordinado, articulado y necesitamos también el apoyo de la comunidad a través de información oportuna que pueda ser verificable. Y con esto pues vamos a mejorar la percepción de seguridad y vamos a mejorar las cifras de nuestro distrito petrolero. Recalcando que toda información oportuna y verificable por parte de la comunidad es de gran ayuda para las autoridades.